La ausencia de la figura presidencial en Bolivia, tras la denuncia de un golpe de Estado contra Evo Morales, que lo llevó a renunciar y a pedir asilo en México, ha generado diversas reacciones en cuanto al rumbo que podría tomar la crisis política en la nación sudamericana. Miembros de la oposición, como Luis Fernando Camacho, líder del Comité Cívico de Santa Cruz, convocó a mantener el paro de labores hasta tener la fecha clara para los nuevos comicios y que se definan los protocolos para la transición. En cuanto a Carlos Mesa, expresidente del país y contrincante en los pasados comicios presidenciales contra Evo Morales, afirmó que es necesaria la transición y la alternancia política ordenada. En las calles la nación sudamericana vive un panorama de incertidumbre. No obstante, medios de comunicación bolivianos reportan que se ha priorizado el restablecimiento del orden en el país. De acuerdo con las leyes de la nación andina, en caso de que el presidente y el vicepresidente del Estado plurinacional no puedan ejercer, como ocurre en este momento, tras las renuncias de Evo Morales y Álvaro García Linera al frente del Ejecutivo, quedaría quien fuera presidente de la Cámara de Senadores. En tanto, la comunidad internacional se encuentra dividida entre quienes celebran su dimisión, lo respetan o lo condenan. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, argumentó que las denuncias de fraude electoral generaron la renuncia del mandatario. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, se unió a las críticas diciendo que la renuncia es un violento y cobarde golpe de Estado, generado por la derecha que atenta contra la democracia. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, señaló que los movimientos sociales y políticos del mundo nos declaramos en movilización para exigir la preservación de la vida de los pueblos originarios bolivianos. El gobierno de Colombia solicitó una reunión urgente del Consejo Permanente de la OEA, a fin de buscar soluciones a la compleja situación institucional de Bolivia. El vocero de la Cancillería china, Geng Shuang, indicó que su país espera que los involucrados puedan encontrar una solución en el marco de la Constitución. Por su parte, la ONU expresó su preocupación y pidió a todos los involucrados evitar la violencia, reducir la tensión y ejercer la máxima moderación, priorizando los principios fundamentales y los derechos humanos. De igual manera, la OEA se pronunció a favor de la pacificación y respeto al Estado de Derecho en ese país. En tanto, en México, partidos como Acción Nacional, a través de su presidente Marco Cortés, rechazan la decisión del gobierno mexicano. A través de su cuenta de Twitter, el panista señaló que la política exterior de México debería estar comprometida con la defensa de la democracia y los derechos humanos. Mientras tanto, la presidenta de Morena, Kate Kolpolewski, apoyó la decisión del gobierno federal y en Twitter expresó que el presidente López Obrador honra el compromiso de solidaridad entre los pueblos. De igual manera, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, deseó que el asilo político ofrecido por México contribuya a distender la tensión en Bolivia. Miguel Ángel Mancera, líder de la fracción del PRD en el Senado, refrendó el acompañamiento de los legisladores PRDistas en la decisión tomada de otorgar asilo político a Evo Morales.